¿Qué es el camino de la cruz? Gracias de cada uno de ustedes, los invitamos a unirse a este camino con gran esperanza y devoción. Únanse a nosotros. Hermanos, hermanas, iniciemos este camino de pasión junto a Jesús, cargando también nuestras propias cruces e intercediendo por otros que llevan pesados maderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Pidamos en esta estación por todas las personas. Somos frágiles. Especialmente en esta contingencia, percibimos que estamos expuestos al virus, a otras enfermedades, peligros, lo más grave de todo, el pecado. Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana, que asumamos nuestra condición de fragilidad que nos identifica. No somos dioses, somos carne y hueso con lo que esta realidad conlleva. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Meditamos en nuestra propia fragilidad humana, mientras nos desplazamos a la segunda estación. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te alabamos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pedimos en esta estación por todas las autoridades políticas y sanitarias que tienen en estos días la responsabilidad de gestionar esta crisis del coronavirus buscando el bien común de toda la sociedad. Les toca también a ellos cargar a sus espaldas la cruz que significa velar por la salud de todas las personas. Que Dios los ilumine y los guíe en la toma de sus decisiones. Por esta intención, oramos juntos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Meditamos al terminar esta reflexión sobre la propia cruz que cada uno también carga sobre sus hombros. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te alabamos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pidamos, hermanos y hermanas, en esta estación para que no caigamos en la tentación de la frivolidad. Para que no miremos esto de manera superficial o simplista. Para que nos tomemos en serio las recomendaciones que nos hacen para evitar sobre todo posibles contagios. Pidamos, hermanos y hermanas, en esta estación para que no caigamos en la frivolidad. Y damos esa prudencia y sabiduría diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pensamos, así como Jesús cae por primera vez, las veces que hemos caído en diversas frivolidades, en miradas superficiales de la realidad. Oremos. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Madre. Te alabamos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pidamos en esta cuarta estación la intercesión de la Virgen María y para que confiemos en la tarea de tantos profesionales que velan en estas horas como verdaderas madres con ternura y profesionalismo para atender nuestra salud y nuestro bienestar. Encomendémoslo en ese servicio a la manera de María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta cuarta estación, junto a la imagen de María del Carmen, meditemos también con gratitud en nuestros propios encuentros, como Jesús los tuvo, nuestros propios encuentros con la Madre de Dios. Quinta estación, Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te alabamos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Hermanos, hermanas, pidamos en esta estación por los profesionales sanitarios, de un modo especial por los médicos, las enfermeras y auxiliares, por los investigadores científicos, por todo el personal hospitalario, que son verdaderos sireneos cuando ayudan a los enfermos, cuando los ayudan a derrotar la enfermedad, a controlarla. Pidamos que el Señor los proteja, los cuide, les dé fortaleza y les ayudan a esta hora difícil, porque son la primera línea expuesta a contagio. Se los encomendamos a Dios, a nuestros hermanos y hermanas de la salud, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Encomendemos recordando ahora en un momento a alguno de estos sireneos, una enfermera, un doctor, a quien nos liga una especial deuda de gratitud. Oremos por ellos, por ellas. Llegamos a nuestra sexta estación, una mujer limpia el rostro de Jesús. Te alabamos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y damos en esta extación por todas las personas que de manera altruista ayudan, colaboran y solidarizan, aportando su tiempo y sus dones para aliviar tantas necesidades como las que acorrea una situación como esta. Encomendemos a los voluntarios, a tantos apóstoles generosos y abnegados. Y que nosotros aprendamos a estar siempre al lado de los que sufren sin estigmatizar a nadie. Te damos el don de la generosidad rezando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pensemos en aquellas personas que alguna vez, en momentos difíciles, han limpiado también nuestro rostro, como aquella mujer que limpió el rostro de Jesús. Por ellos, por ellas, digamos, gracias Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te alabamos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pidamos en esta séptima estación para que no caigamos en el miedo, en la histeria, en la desesperanza, que no nos conduce a nada, que el Señor Jesús nos dé el don de la serenidad para afrontar esta situación de emergencia que hoy nos toca vivir. Pidámoslo rezando como familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reconozcamos, hermanos y hermanas, que nos amenaza siempre como una tentación, la histeria, la desesperanza, el miedo. Recemos con perseverancia para reconocer nuestros límites y enfrentarlos de otro modo. Y llegamos a nuestra octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y damos en esta estación por tantos creyentes que, como en estos días, rezamos para que Dios aparte del mundo esté mal del coronavirus. Pidamos para que existan a su lado, como estuvieron al lado de Jesús, santas mujeres dispuestas al consuelo. Que Dios escuche y atienda nuestras oraciones. Se lo pedimos por la intercesión de su madre, que fue la primera en consolarlo. a la madre de toda consolación le decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o virgen sagrada María, te ofrecemos en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes madre nuestra. Amén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te alabamos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hermanos, hermanas, pidamos en esta estación por quienes sufren daños colaterales a propósito de esta crisis. de un modo especial por el mundo del trabajo, por quienes tienen temor de perder la fuente de trabajo, por los empresarios, por quienes sienten que peligra su subsistencia como consecuencia de esta pandemia. por todos esos sufrimientos, renovemos nuestra fe, nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Y por eso decimos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. San José Obrero ruega por nosotros. Amén. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te lavamos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pidamos en esta estación por los investigadores, por todo el mundo de la ciencia que busca un remedio, una curación eficaz para que su trabajo pronto pueda dar frutos. Pidamos para ellos el don de la sabiduría. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los científicos, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíale Señor tu espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Décimo primera estación, Jesús es crucificado. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pidamos en esta estación por todos los que guardan cuarentena, por tener el virus, bien por haber convivido también con las personas infectadas. Están padeciendo una verdadera crucifixión de encierro e incertidumbre. Que el Señor les dé paciencia y que este tiempo les sirva de provecho para reflexionar sobre la propia vida, sobre lo frágil que es este don y la necesidad que tenemos siempre del Señor nuestro Dios. A Él nos encomendamos y especialmente a quienes guardan cuarentena diciendo por ellos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén décimo segunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y damos en esta estación por todos los que han fallecido a consecuencia del coronavirus para que Dios los acoja en el cielo donde no hay enfermedad ni luto ni dolor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén por esos difuntos decimos al paraíso los lleven los ángeles a su llegada le reciban los mártires los introduzcan en la santa ciudad de Dios que el coro de los ángeles los reciba y junto con Lázaro pobre en otro tiempo gocen ahora del descanso eterno amén décimo tercera estación bajan a Jesús de la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo pedimos en esta estación por todos los familiares de quienes han padecido o están padeciendo la enfermedad del coronavirus para que el Señor les acompañe y fortalezca en medio de esta situación familiar de tanta aflicción que están viviendo los encomendamos a la Virgen María para que les regale fortaleza y unidad en esta prueba Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llegamos a la décimo cuarta estación junto a la sepultura de Monseñor Enrique Alvear Jesús es sepultado te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo pedimos en esta estación para que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo del camino de la vida incluida esta experiencia dura del coronavirus desde la luz de la fe en esperanza de que todo es pasajero de que Dios es el que tiene la última palabra queremos traspasar esta sepultura con la esperanza de resurrección y por eso nos confiamos a Dios diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén hemos hecho este camino de la cruz esperando con fe la decimoquinta estación que es la resurrección anhelando el fruto de este camino de cruz que concluye en la vida eterna dispongámonos a recibir la bendición del señor el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu que les bendiga dios todopoderoso en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén podemos ir en la paz del señor demos gracias a dios no 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí A su bendito nombre 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 A su bendito número escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Amame Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón Amame Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor Todo tu amor, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota en la lluvia que alaba al Señor. Un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar, necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto a quién soy ante el poder de Dios. Como un río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje buscando el panal. Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final, algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto a quién soy ante el poder de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, es hermoso vivir alabando al Creador. 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 Un día más para adorarte. Un día más para adorarte. Un día más. Para adorarte un día más Para sentir tu amor Un día más Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Para adorarte un día más A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea el honor 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 A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza A su bendito nombre sea el honor 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 Amén. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi cor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en él. Y tomando a su amigo en camilla, emprendieron el camino aquel, tienen puesta toda su esperanza. En el que dicen es el santo de Israel, recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Sin dudar lo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. El nazareno perdonó, perdonó y sanó aquel postrado, y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El nazareno está aquí, el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. La luz de Dios que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Falta el vino, falta el vino, falta el vino Falta el vino, hijo mío, falta el vino Falta el vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Si tú invitas a María Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice